Hoy es viernes primero de mayo, Día del Trabajo, feliz Día del Trabajo. En Caracas, el dictador Chávez organizó su propia marcha y se burló de la marcha de la oposición a la que llamó Escuálida. Verdaderamente Escuálida. Miren, hasta el gallito salió a marcha hoy. Mi nieto el gallito. Chávez no entiende que hay media Venezuela que no cree en él, que no vota por él. Y se demostró en el referéndum del 2007 y se demostró en el último referéndum que él ganó. Ganó sí, pero por estrecho margen. Y él dice que todos los que no marcharon en su marcha son conspiradores, son resentidos, son vendepatrias. La contrarrevolución y su escualidez y su escualidismo ante el desespero y su casi nula convocatoria. Además, esa no es una marcha propiamente de trabajadores. No. Es una marcha sobre todo de conspiradores, de resentidos, de los viudos y las viudas del pacto de punto fijo. De los viudos y las viudas del capitalismo que aquí lo estamos enterrando y lo enterraremos para siempre jamás. Realmente está chiflado Chávez, ¿no? Porque son un montón de conspiradores, entonces, y de resentidos y de viudos y viudas en Venezuela, porque como 5 millones de personas votaron contra él. Tantos conspiradores, resentidos y viudas y viudos hay. Y Chávez, con gran cinismo, con un desparpajo insultante, dice que a esos conspiradores, resentidos, viudos y viudas, los va a rociar con un poquito de gas lacrimógeno. Los va a fumigar. Concentraciones esas llenas de odio, esta está llena de amor, desbordada de amor. Porque así somos los revolucionarios, así es el pueblo lleno de amor, desbordado de amor. Cuidado que no se desborde el amor, y si se va a desbordar el amor, que se pongan un preservativo en esas marchas chavistas, ¿no? Ahora viene lo que dijo la advertencia ominosa de la fumigación. Cuidado con el desborde de amor, ¿eh? Pues se vio obligada a la Guardia Nacional a dispersarlo con uno que otro potecito de gas lacrimógeno. Cada vez se parece más a Mussolini y Chávez, ¿no? Y en efecto, la policía reprimió brutalmente a los que salieron a marchar por el día del trabajo contra Chávez. Los llenaron de gas lacrimógeno, cumpliendo las órdenes del dictador. Y bueno, estamos viendo en este momento lo que era como la crónica de una muerte anunciada. De hecho, no dejaron que se acercaran mucho los manifestantes hasta esta zona de Parque Carabobo. De Parque Carabobo, apenas. Como ustedes pueden ver, pues el gas lacrimógeno para dispersar a la cabeza de la marcha que había llegado a Parque Carabobo. Esto todavía sin presentarse ningún forcejeo, Juan Eleazar. Estaban simplemente llegando, pero ya. Como ven ustedes, pues la orden es que no pasen. Bueno, esto es el modelo cubano, ¿no? El modelo cubano es aplasta a la oposición. Está en la cárcel Baduel, tuvo que escapar Manuel Rosales, el que sale a marchar contra Chávez lo fumigan. Cada vez hay menos espacios para oponerse a Chávez. Sin embargo, hay gente todavía gallarda y corajuda en Caracas y en Venezuela en general, que sale a la calle a expresar su indignación contra los abusos y las tropelías de Chávez. Y entonces esta mujer, un poco como Pánfilo, el borracho inmortal cubano, pierde el miedo y dice, no queremos ser comunistas aquí en Venezuela. No queremos. Y ustedes, policías que nos están rociando de gala crimógeno, tampoco. Piénsenlo dos veces. ¡Malditos los que nos tiramos a la crimógena! Estamos luchando también por ustedes. Porque un comunismo es un pueblo en ruina. El comunismo en ruina. Para ustedes también. Gloria eterna a esta mujer. Valiente. Indoblegable. Indesmayable. No se deja sojuzgar, pisotear por la bota de Chávez. Bien por ella. Y esta otra mujer también está exasperada contra los abusos policiales y sale a vociferar su comprensible indignación. ¡Sinvergüenza! ¡Vale, por aquí, por aquí, por aquí! ¿Por qué no? ¡Vale, por aquí! ¡No quieres familia! ¡No quieres patria! ¡No la toques! ¡Vete a toda! Bueno, esta también es Venezuela. Y estas mujeres no son conspiradoras, resentidas, viudas del capitalismo. No, no. Son mujeres de clase media que no creen en el comunismo. Que no creen en Chávez. Son millones de mujeres como estas. Pero Chávez se burla de ellas y dice que las calles son del pueblo. O sea, del pueblo que cree en él. Del pueblo que no cree en él, no son. Porque a ese pueblo, que es la mitad de Venezuela, más o menos, lo fumigan con gases lacrimógenos. ¡No vamos a permitir hechos de violencia! ¡Estas calles son del pueblo, no de la oligarquía! Esto parecería un abuso, ¿no? Las calles son de todos. De los que creen en Chávez y de los que no creen en Chávez. Que desfilen los chavistas y que desfilen también los que no creen en Chávez. Pero cuando quieren desfilar los opositores, le cae la policía encima, los zapalean y los intoxican de gases envenenados. Entonces Chávez se comporta como lo que es. Como un autócrata matonesco. Evo Morales también celebró el Día del Trabajo y dijo una cosa, para variar, que nadie entendió. Liberar no solamente al ser humano, sino liberar a los servicios básicos y liberar sobre todo a los recursos naturales. ¿Pero qué le pasa a Evo? Debe ser la resaca de la huelga de hambre. ¿A quién quiere liberar? Parece un pirata somalí. Dice que quiere liberar al ser humano. ¿Quién ha secuestrado y a qué ser humano quiere liberar? Y además dice que no solo quiere liberar a unos seres humanos en abstracto, sino también a los recursos naturales. ¿Y de quién? ¿Quién los ha secuestrado? ¿Qué le pasa a Evo? Parece un pirata somalí. Hay que darle hoja de coca, por Dios. Y entonces Chávez... Bueno, el otro día se tomó la foto con Obama, se dieron palmaditas, somos grandes amigos, sonrisas. Poco duró la amistad. Ya está Chávez de nuevo lanzando diatribas contra el gobierno de Obama. Ayer, por cierto, salió un nuevo informe del gobierno de los Estados Unidos. Arremetiendo una vez más contra Venezuela. Desde aquí, rechazo a nombre del pueblo venezolano esa nueva agresión del imperio norteamericano. Así de corta, así de fugaz fue la naciente, floreciente amistad entre Chávez y Obama. Porque ahora Chávez dice que hay que mirarle el queso a la tostada de Obama. Con lo que aclaro si Obama es la tostada o el queso. Pero ya Chávez se está burlando de Obama. Un presidente que dice que viene a hacer cambio. Pero hay que verle el queso a la tostada. No se trata de discurso, ni de sonrisa. Se trata de realidades. Así que rechazamos categóricamente esa infamia del gobierno de Obama contra Venezuela. Una abierta.